Yo le aprecio mucho a Cecilio Luna, que es el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, me toma esta llamada. Don Cecilio, muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, maestro Ruiz Quirín, a sus órdenes y gracias por ponerse en contacto. Un saludo a todo su amplio auditorio. Bien, el escenario, el escenario que han captado los padres de familia, las limitaciones que puede haber, o la disposición ya al regreso a clases presenciales, don Cecilio. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Pues miren, es de todo sabido que es una decisión que se tomó a nivel federal. Dado los contextos, usted sabe bien que yo el día pasado estuve haciendo el comentario pues que no era el momento para este inicio a clases, dadas las condiciones especiales de aquí del Estado, ¿no? Que estamos ahora sí en semáforo naranja y que al menos en cinco o seis municipios estamos en, si mal no recuerdo, estamos en rojo, ¿no? Sí, sí. Obviamente, pues eso dificulta sustancialmente cualquier movimiento, cualquier movilidad que pueda haber, ¿no? Lo dijo usted, lo dijo usted de manera ahorita muy clara, esta es una orden federal, pero el gobierno del Estado de Sonora, lo sabemos, ha sido muy institucional con el gobierno federal. Yo creo que si la decisión estuviera por parte de la autoridad local, pues seguirían las clases pero a distancia, don Cecilio, no de manera presencial, ¿le parece? Sí, maestro, nada más que tenemos que ubicarnos también en el contexto de la otra cuestión. En días pasados, la Organización Mundial de la Salud determinó, pues obviamente, que nombrar al COVID-19 o SARS-CoV-2, como ese es su nombre correcto, una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir con ello? Porque esta enfermedad vino para quedarse y tenemos que empezar a sortearla porque definitivamente tienen que flexibilizarse ciertas reglas, ¿no? No lo dice el subsecretario López-Gatell, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que un servidor, al escucharlo y ver las reacciones de la Organización Mundial de la Salud, pues nos invita a que tenemos que estar un poquito más adelante y tenemos que buscar el cómo sí podemos vencer a la enfermedad, obviamente a través de las medidas sanitarias correspondientes y todos los protocolos sanitarios necesarios, maestro. ¿Ya recibió la Asociación Estatal de Padres de Familia un protocolo, algún instructivo a seguir para el inicio a clases, bueno, para el inicio del ciclo escolar, señor? Señor, mire, el día de ayer tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación y Cultura donde presentaron una serie de normas y protocolos, que eso obviamente la propia Secretaría en tiempo y forma nos lo dará a conocer a todos los padres de familia. Obviamente, pues eso ya, al menos hasta ahorita, ya como representante de padres de familia me tranquiliza en ese sentido y en los próximos días ellos harán del conocimiento de padres de familia en las escuelas y también por los días de comunicación necesarias, maestro. Bien, esa es buena noticia y también tuve conocimiento de hace unos días, la Asociación Estatal de Padres de Familia también tuvo conocimiento de más de 200 escuelas en el estado vandalizadas, don Cecilio. Desafortunadamente, perdón, desafortunadamente sí, alrededor de 250 escuelas vandalizadas. También, obviamente, esas escuelas, pues desafortunadamente, fueron visitadas por los amantes de lo ajeno en reiteradas ocasiones, algunas más, otras menos, pero es donde tenemos focalizado y es donde la propia autoridad educativa estará trabajando los próximos días para restablecer eso y dejar las escuelas, pues, en óptimas condiciones para el día 30 de agosto, ¿no? Eso fue lo que nos comentaron y nosotros estamos a la espera de que se nos brinden buenos resultados, maestro. Bien, bueno, entonces, por lo que nos comenta don Cecilio Luna, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, es que vamos viendo entonces cómo sí, cómo decimos sí al regreso de clases presenciales, pero siendo muy estrictos en los protocolos sanitarios. Tenemos que establecer en las escuelas, pues, los conceptos de la sana distancia, del uso del gel antibacterial, del uso de cubrebocas. Entonces, va a ser una, pues, un esfuerzo, una actividad muy ardua de parte de maestras, de maestros, los cuales, por cierto, deben de estar ya todos ellos vacunados. Caramba, pienso en los niños pequeños, pues, en los niños de primaria, en cómo detener su convivencia natural. Va a ser un esfuerzo muy importante, don Cecilio. Así es, es correcto, maestro. También, mire, una de las invitaciones que estamos empezando a hacer nosotros es a todos nuestros padres y madres de familia, que obviamente, pues, tenemos el poder de la decisión de enviar o no enviar a nuestros hijos a clases. Sí. Yo lo que les comento y les pido de favor que antes de tomar esa decisión, que ellos constaten las condiciones de los planteles de sus hijos, que ellos vean que se están llevando a cabo los protocolos sanitarios necesarios, que se están llevando toda una serie de medidas, obviamente, también apegarse ahí a los comités de participación en la salud que existen en los planteles para poder tomar una decisión. Obviamente, dependiendo del contexto de cada plantel, porque hay unos planteles que tienen unos salones muy amplios, otros que tienen salones muy, muy, muy estrechos, ahí se tomarán una serie de medidas, tanto de lo que es el regreso presencial para todos, o para la mitad, o para diversos casos que se vayan dando, ¿no? Hay que estar muy pendientes a los medios de comunicación, como el que usted representa, que son medios responsables y que confirman las notas para evitar los fake news, y estar muy pendientes de toda la información, y también asistir, ¿por qué no?, a constatar las condiciones de cada plantel. Sí, por supuesto, es una potestad que tienen los padres de familia, enviar o no a sus hijos a este arranque del ciclo escolar, al regreso, pues, de las clases presenciales. También se ha dicho, don Cecilio, que los padres de familia podrían ser convocados para rehabilitar también a las escuelas. ¿Tiene usted conocimiento de esto? Claro que sí, mire, maestro, pero nada más quiero comentarle algo. Eso no es nuevo. Muchos padres y madres de familia al inicio de los ciclos escolares siempre apoyamos en la limpieza, en la sanitización de los diversos planteles. Hemos escuchado voces de que muchas personas han comentado que oigan, quieren entrenar la responsabilidad. No, para nada, siempre se apoya. Y es algo muy cotidiano acá en el ciclo escolar. Nadie es. Bien, y siempre han accedido los padres de familia, por supuesto, no ha habido ningún problema en ese sentido. No, para nada, claro que sí. Yo considero muchas veces que quizás esas voces son las que desafortunadamente muchas veces, y la pena reconocerlo como representante de padres de familia, que hay veces que ni siquiera van por las boletas de sus hijos. Entonces, yo hago la invitación a todos esos padres de familia a que se acerquen y verdaderamente vean las condiciones, porque muchas veces el hacer caso a un chisme o a algo que no es cierto, pues entonces nos provoca desinformación, y eso es lo que queremos evitar, maestro. Bien, sí, pues hay de todo en la viña del señor, don Cecilio. Bueno, estamos a 20 días exactamente del arranque del ciclo escolar 2021-2022, y pues sigue habiendo esta tercera ola, sigue habiendo más de 300 contagios por día. Pues esperemos que en las próximas dos semanas esto se reduzca, pues finalmente, ¿no? Bueno, así es, el llamado a toda la sociedad sonorense a que no bajemos la guardia, a que sigamos las medidas sanitarias pertinentes, el uso de cubrebocas, geles, lavado de manos, todo eso sirve mucho, y más ahorita con la variante Delta, que es una variante muy agresiva. No hay que dormirnos en nuestros labriles, a pesar de que hay personas que ya tienen dos dosis de vacuna, ellos no los exime de que no se puedan, no les pueda dar el COVID-19, sino que será en menor proporción y seguirnos cuidando, maestro. Bien, pues don Cecilio Luna, presidente de la Asociación Estatal de Padre de Familia, yo le aprecio mucho, como siempre, la amabilidad de tomarnos esta llamada telefónica, y estamos a la orden y pendientes para lo que haya que difundir, ¿eh? Claro que sí, estaremos muy pendientes también a todos los llamados que ustedes, los medios de comunicación nos hagan, y pues como siempre, un gusto saludarlo. Que le vaya muy bien, don Cecilio. Gracias, igualmente, maestro.